Te voy a mostrar algo que yo me juro de una pequeña batería Mira, ya ve que es 60 ¿Está grabando todo desde aquí? Sí Miren los estudios, espérate para ver Miren los estudios, cómo es Cómo está Este niñito conoció en el estudio Ah, hola, qué tal, bienvenido Pasa, pasa, pasa La más popular de Venezuela, la dimensión latina Y el 31 de diciembre, la más popular de Venezuela Hasta luego, gracias Vente, Max, ven Hola, cómo estás Hola, cómo están Me dijeron eso Yo creo que sí ¿Cómo estás? Señor productores ¿Qué tienes en esta vaina, pana? ¿Qué tienes en esta vaina, güey? ¿Qué pasa? Conocimiento, conocimiento pesado Mira, yo no voy a... Toma, toma Dime tu alma ¿Pero qué te pasa? Te hecha a perder brazos ¿Por aquí? Eh, para más Me estuve tirando el corazón de la supe No me hagas Tú estás viejo Estás como Frank Y yo me decía Ay, que me duele que tengo 50 años Y yo, ah, bueno, está bien Luis Franklin Me dijeron que tu botero Tu botero Tu botero le negó Tu alianza 25 litros Casi completo Y le estáis muy bien familiar ¿Sí? ¿Tú te doy familiar? Sí Y bueno, y me pegó muchísimo Al día siguiente Y fue responsable Y eso que le dije Oye, mañana No, y tú preocupado, cuño Chamo, estoy preocupado Iván Se hubiera muerto De repente engrosó la fila No sé qué cosa Es simple Yo no lo creo En ese caso Sí, sí Tranquilo Este es el patio de recreo Mira, Maximiliano Este es el patio de recreo Nosotros Cuando estamos en la radio Que tenemos en México Aquí estamos en la radio ¿Ves que está chévere? Muy rico ¿Vos no puedes entonces con esto No hiciste pesa? Ahorita no Pero La verdad que no No tiene nada de emprego Pero Pero vos Yo creo que haces hasta pesas Y tal Y así ¿Qué hiciste pesa? Mi hermano tiene plata Y le paga para que le carguen Esa vaina ¿Vos? Sí ¿Vos? ¿Vos no es tu hermano Que te compró una radio? Mi hermano Comprame una radio Porque Me voy a poner mi día Tico Le pones a la radio Le pones un año más Todo el día Seguiendo la misma canción ¿Qué te parece? Fíjate que El todavía sabe más que la muchacha Que le digo lo mismo Pero yo lo voy a decir ¿Viste que Narca le digo no? Porque tengo esta canción Y esta la que voy a pensar ¿Viste? 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 ¿Cuuz? ¿Cuánto es un tema? ¿Viste? ¿Viste? ¿Para qué? ¿Qué? Te 있다는 la canción ¿No es el amor ¿Este tiene un año ya en TNO? No Es que esto es una estrella Ya consagrada O sea Esto es peor que No jodas Tiene Tienes algo Una semana ya queda que la canción le hemos puesto lo que tenemos ahí un poquito nada más y ahorita tenemos más pesada pero cuando va a ver el video prepárense prepárense que le vamos a dar durísimo mira Maximiliano te pasaste la pista viste aquí la llegada ay que sorpresa conseguimos Maximiliano pues este chavo que lo autorizó a la banda tú le pediste permiso a quién como Matías papá para grabar parece que esto es como la casa de bárbaro ¿qué dice aquí? ¿qué dice aquí? ¿qué dice aquí? mira, a ver ¿qué dice aquí? ¿qué dice aquí? ¿qué dice aquí? entonces, ¿qué dice aquí? ¿qué dice aquí? ¿no se habla? este es otro radio ¿qué dice eso, Rana? ¿qué dice eso, Rana? no se habla de que ese de hecho se queda pegado todo el tío no se sabe 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 nos mueve conmigo ¿Ven? ¿Ven? ¡Ahhh! ¡No! ¡No! Ok, separadoras En grande ¡Tengo que en el monoplasí! ¡Marchar la guapa! ¡Descri! ¡Ojalá! ¡En minutos nuestro coche o la tarde! ¡Tengo que ir! ¡No! 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 EL PADRINO Te le vamos a pedir a tu PADRINO We all to five No 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 Tu le tienes que pedir algo para ti Que te compre algo P Déjame pedir Le tiramos intrigones No es lo más Consol modeled ¿ don't you know? ¡Suscríbete al canal!